Suelta Petruandos 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 Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¡Ay! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ay, camarón que se duerme se comía este sushi. ¡Ja, ja, ja! ¡Llega el carete, llega el carete! ¡Anda! ¡Métele, métele, 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 métele! ¡Métele! ¡Dice! ¡Dame la melodía que no sale de tu mente! El que pensé ver a caso que iba a ser tu vida. El que sabe, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe, el que sabe. ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Me emocioné, güey! ¡Me emocioné! ¡Ay! ¡Con sabor a cumbia ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Es Remi, Remi! ¡Ay! ¡Damos en vivo, ¡damos en vivo, ¡damos en vivo! El camarón que se adorme se lo lleva a la boca Ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo Ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo Ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo Ahora soy yo, ahora soy yo Dile a él que soy el dueño de tu piel que amaneciste en mi cama Que me he robado tu querer Que es verdad que tú lo amas El camarón, ojo el camarón, ojo el camarón, ojo el camarón Con el camarón, con el camarón, con el camarón Se adorme se lo lleva a la boca Ahora soy yo, ahora soy yo Estamos en vivo, estamos activos, estamos activos, ahora vamos hoy Con una bien efectivo Gracias a los que están votando, a las personas que están votando, hay muchas gracias Estoy dando lo mejor de mí, lo mejor de mí, representando a la zona Gracias a los colegas que me están apoyando fuertemente Oye, son Harry, de los míos pesos, Guille PT, Kleiner, Wanda Oye, la gente de Joppa, la gente bien original, la gente de JP Estamos activos Soy un soldado caído en la guerra ¡Catalón! Quiero volver a tu estar Quiero sentirte una vez más Quiero ser una vez más Sube, 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 sube Eres un soldado de amor Si tú me regresas a tus besos Sácame de esta situación Corazón, que yo muero por eso Soy un soldado de amor Si te parece suerte ¡Vamos más cara! ¡Catalón! ¡Catalón! Perdí, hay más por ti, quedé así. Aquí tengo, aquí tengo saumplita pa' responder, estamos activados. Y te da esta vuelta en capital, aquí está el Samiray. Uno, dos, tres, uno, ahí se me fue el capital pa' ponerte a gozar, pa' ponerte a bailar. Se me fue el capital pa' ponerte a bailar, eh, pa' ponerte a gozar. Perdí, hay más por ti, quedé así. Sácame de este castigo, si te siento perdido, ahora sí me sube, 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 me sube. Todo se va descontrolado. Ya estamos descontrolado, bomba. I.M.G. Gater Music. Esos dos, esos dos, esos dos. Acelera Calle X4, que no le mienta el corazón. Ya lo sé, no, 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 no. Yo hoy no puedo aceptar que el cielo se ha tornado a dormir, me imagino que se abre una puerta. Es que sin ti no puedo estar, soy un soldado caído en la guerra. Sácame de esta zona. Yo hoy no puedo conquistar, quiero ser tu yo nada más, quiero ser dueño de tu corazón. Seré tu soldado de amor, si tú me regresas tu beso. Sácame de esta situación, corazón, que yo muero por eso. Seré tu soldado de amor, si tú me regresas tu corazón. Sácame de esta situación, corazón, que yo muero por eso. Yo hoy no puedo aceptar, soy un soldado caído en la guerra. Sácame de esta soledad. Me voy a conquistar, quiero ser tu yo nada más, quiero ser dueño de tu corazón. Seré tu soldado de amor, si tú me regresas tu beso. Sácame de esta situación, corazón, que yo muero por eso. Seré tu soldado de amor, si tú me regresas tu beso. Sácame de esta situación, corazón, que yo muero por eso. Yo soy DJ, yo no lo perfecto, familia, mi mujer. Aquí es la diferencia, que es mi musica. Atienda en potencia. Hey, hey, mamá. Pa' poner la vacila, pa' poner la vacila, pa' poner la vacila, pa' poner la vacila. Pa' poner la goza, pa' poner la bella. Ay, sube, me sube, 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 sube. Ay, tú me bajas, me bajas, mamita. Si ya no siente nada, me sube, me sube, me sube a la luz Aprieta, aprieta bien manos original Si ya no siente nada, tu vimpia ni la chica no produce A la luz, me sube, me sube, me sube, me sube, me sube Cosatú, 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 Cosatú Goza tú, goza tú, goza, goza, goza tú, goza tú Si tú me regresas tus besos, sacame de esta situación Corazón, que yo muero por eso Seré tu soldado de amor Si tú me regresas tus besos, sacame de esta situación